Ahora vamos a ver la historia de Don Rogelio, es un señor de la tercera edad, conocido como El Mostrenco, que se hizo viral al cantar en un evento vacío en Zacatecas. Ahora hasta abrió el concierto de Gerardo Ortiz. Vamos a conocerlo. Don Rogelio Veina El Mostrenco ha cantado ante miles de personas, pero el número de asistentes no le importa cuando se trata de mostrar respeto al público, así sea a una veintena de asistentes, como le ocurrió el lunes pasado cuando se presentó en la Feria de Fresnillo en Zacatecas. Fue su inseparable amigo El Rebelde quien pidió a un fotógrafo inmortalizar el momento. En cuanto la fotografía se subió a las redes, se hizo viral. A mí me encantó esa foto, cuando El Mostrenco empezó a cantar, entonces le dije yo a nuestro amigo Toño Vega, oye Toño, toma una foto de este güey y mira cómo se ve todo. A la media hora, a las páginas, las fotografías comienzan a ser virales. Desde hace 35 años, El Mostrenco descubrió su vocación por el canto y los escenarios, cuando en una boda coincidió con El Rebelde. A sus 85 años, El Mostrenco espera con ansias un teléfono inteligente que le enviarán sus sobrinas para aprender a usar internet y agradecer a sus seguidores digitales. Desde que se hizo viral la fotografía de El Mostrenco, le han llovido invitaciones para ferias y presentaciones. Sin embargo, ninguna incluye viáticos, por lo que su representante pidió a los interesados dignificar el trabajo de los dos amigos charros. Ellos dicen, nosotros no cobramos caro, pero sí que nos apoyen con el tema de los viáticos, con el tema de la comidita, el refresquito y todo el rollo. Tras demostrar su profesionalismo al cantar ante un auditorio casi vacío, fue invitado para que este martes le abriera el escenario al cantante Gerardo Ortiz en un teatro del pueblo abarrotado. El patronato de la feria le entregó un reconocimiento, aunque a decir de su representante, todavía le deben el dinero acordado por su participación. Para Imagen, Omar Hernández.